Muy buenas tardes chavales y bienvenidos a una parte más, concretamente a la parte 16 de Resident Evil 7 La verdad que ya que empecé este juego tengo que terminarlo Y la verdad que me ha dado y me da cada susto para flipar Así que vamos a continuar la aventura Porque claro, ya lo he pasado mil veces en la Playstation 4, por eso le pongo los chetos Así que como lo he pasado mil veces este juego Que va, que va Lo he pasado una vez en la PS4 y a duras penas, así que Bueno, ya estamos aquí chavales, ya que me estaba meando, sinceramente Y como bien decía Eh... Pues joder, que vulgar ha sonado eso de... me estoy meando, ¿no? Bueno, lo siento, pero bueno, todos meamos, ¿no? Todos, incluso el rey Pero bueno, hasta el papa Bueno, que... que eso Que el Resident Evil 7, que por donde iba, sí Que... que no me enrolle, ¿no? Que siga con la aventura, ¿no? Pues nada, vamos a seguir con la aventura Y nada, decía que me lo he pasado mil veces en la PS4, pero bueno Que era una broma ¿Que me lo ha pasado una? Una, sí, me lo pasé de verdad, ¿eh? Pero a duras penas A duras penas, de verdad Así que... Voy a seguir jugando a esto Y... Y la verdad que acojona, tío Es que sigue acojonando el juego A mí me sigue acojonando, sinceramente Para otros a lo mejor, pues no Esto es una mierda de juego Esto no sé qué Esto no sé cuánto Pero para mí, sinceramente, chavales El juego está súper guapo Porque está súper guapo, chavales Pero vamos Que... Que dónde lo habíamos dejado Habíamos cogido... El palo este ¿El palo este habíamos cogido, chavales? El hacha esta Habíamos dejado Pero claro Nos vamos a por la escopeta De verdad Entonces... Necesitamos otra tarjeta llave Tenemos azul Necesitamos la roja Por el momento la voy a guardar ¿Esto qué es? Suplemento, sí También lo puedo guardar La cinta la vamos a ver luego, ¿vale? Vale Vale Pues vale La cinta la vamos a ver luego La hierba esta la vamos a guardar ¿Esto qué es? La foto misteriosa también La vamos a guardar Este también la vamos a guardar Y esto es la hierba de serpiente Que todavía nos hace falta, chavales Entonces, chavales Continuamos la aventura, chavales Es que me gusta imitar así un poquito Que me sale muy mal Porque me sale muy mal Al Vegetta ese ¿Vale? Que a mis hijos les cae de puta madre Perdón por la vulgaridad otra vez A mis hijos les cae de lujo Pero sincera Bueno, venga, vale Sí, sí Hay cosas que a mí me molan De ese chaval, tío Es que si la envidia Fuera tiña Pues sí Porque tengo una Porque tengo muy poquitos Suscriptores Y me gustaría tener, pues Los que tiene la banda esta Donco Además es que Al tener seguidores Aquí es donde vamos a poner La escopeta esta de cartón Al tener seguidores Pues Te dan más ganas De seguir jugando ¿Sabes? Y es lo que pasa Mira, se me ha cerrado la puerta ¿Ves? Vale Vamos a poner la vieja Qué tonto que soy Pero qué tonto que eres Muchacho Si esa no es Si es que no te enteras, chaval Si es que no te enteras Es esta, hostia Es esta Es que te quedas con la de pastel Te quedas con la escopeta de pastel Y yo me quedo A ver Vamos a ver ¿Dónde es? Coño Qué pasa aquí Es que no me acuerdo muy bien del juego ¿Sabéis? Escopeta rota Es verdad Necesitaba el kit Para reparar la escopeta Y creo que el kit Estaba por aquí No me acuerdo Mucho Pero creo que el kit Esperaré para un momento Porque le he dado una calada al cigarro Lo siento, soy así de natural Y... ¡Joder! Necesitamos reparar la escopeta Entonces, como necesitamos reparar la escopeta Pues... No me jodas No me jodas que ya... Yo usé esto Entonces lo guardé El kit de reparación Entonces guardé el kit de reparación Lo cogí ya, ¿no? Sí Lo siento, no me acuerdo ¿Sabes que entro aquí, macho? Es que me fijo Joder Fetichista Si es que soy un fetichista ¡Ja! Ahora seguimos Qué tontería Vamos a ver Juraría que yo tenía el kit Por aquí de reparación Porque lo cogí Sí, sí, sí Rolido, hierba Moneda de defensa Munición de escopeta Medicación de medicación Brazo serie D Manivela Llave escorpión Llave del cuerpo Hacha de juguete Que sinceramente Yo el hacha de juguete No sepa qué es, colega No lo he descubierto todavía Oye, chavales Que no tengo el kit de reparación Pero si juraría que lo tenía Tío Caja de provisiones Caja de provisiones Oye, Daniel Jurería que lo tenía Fluido químico Medicamento normal Fluido químico Fluido químico Cajito de líneas Fluido químico Tributo Trabajo Suplementos, pistola Pólvora Jurería que tenía El kit de reparación Colega Si se coge allí No lo tengo Hostia Uy, qué raro Si juraría que se coge Se coge allí El kit de reparación El kit de reparación De escopeta Joder Joder, baja Hostia Si se cogía aquí El kit de reparación Hostia, tío ¿Dónde se coge el kit de reparación De la escopeta? Espera un momento ¿No ves? Un momento Aquí Un momento Kit de reparación De reparación De escopeta Se nota mucho Que lo estoy buscando en Google Kit ¿Dónde se coge, tío? Kit Kit de reparación De escopeta Recibio y 7 Aquí está A ver ¿Cómo conseguir el kit de desarrollo? Vale No, 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 no Hay un juego Para El método Hay que tener en cuenta Vale ¿Dónde se coge escopeta? Se encuentra en el cuarto de la abuela Escopeta rota Sí, eso ya lo cogí Planta de la casa principal Sí Al repararla Se convierte Vale ¿Pero dónde? Escopeta rota Se encuentra en el cuarto de la abuela En la segunda planta De la casa principal Al repararla Se convierte en la Escopeta M12 Descubre cómo conseguir Todas las cosas Kit de reparación Uno El primero de los kits de reparación Se encuentra en el patio Efectivamente Entre las dos Es una chapa Que debes apartar Ya lo hice Para Despegar el acceso al túnel En el que encontrarás el kit Vale Sí Sí, ya lo cogí Kit 2 Para conseguir el segundo kit Primero hay que avanzar en la historia Para conseguir la llave de la serpiente Ya lo tengo Para así poder entrar en el cuarto principal De la segunda planta De la casa principal Ah, vale Entra en el almacén Que está junto al cuarto Y nada más entrar Mira a tu izquierda Para ver una fotografía Encima de un taburete Que debes recoger Y descartar Y descartarla Si es que no la quieres mantener El siguiente paso Será avanzar Hasta llegar a la segunda sala De la área de pruebas Y saliendo a la cabeza El maniquí Que verás encima de una jaula Para encontrar el kit Vale, vale, vale Ya sé Vale Vale, vale Quita la aparición Vale Yo creo que más o menos Sé dónde está Con el momento de apagar el cigarro En el cenizero Un macho Casi lo apago encima de la mesa Mirando al móvil Joder, bien Vale, pues vamos para allá Vale, siento que sea tan friki Vale, a ver Sí, porque íbamos por aquí Sinceramente Con la llave de la serpiente Y todo ¿Os habéis dado cuenta Que sigo sin tener Ralentizaciones Ni lag Ni nada, no? Pues eso Porque mi amigo Lang Del canal Lang Pues me ayudó A quitar La serpiente Está allí Y aquí había otra De la serpiente ¿Ves? Eso es Exacto Efectivamente Ahí está Y por ahí es donde Recogemos la escopeta Y la llave Entonces La otra serpiente Ahí hemos cogido Vale, ¿dónde estaba? Que no me acuerdo Sí, 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 sí Tranquilo, no te pierdas No te pierdas Adiós Vale Casi dónde estáis Estoy más perdido Es que enseguida Me pierdo, macho Será la edad Vale, vale Vamos a ver Vale, vale ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 Juegos? ¿Qué? 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 Amigos? ¿Qué? 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 ¿Qué?